Hola a todos, soy Virginia Dacuña, la mayoría me conoce por mis inicios en el grupo Bandana hace ya unos 20 años. Después de eso hice diversos proyectos televisivos y musicales, una banda independiente de punk pop. Después incursioné en las bandejas, empecé a hacer Deep House, New Disco. El año pasado lancé un disco solista y este año estoy componiendo canciones más acústicas. Y lo último de todo es con interacciones, así que espero estén atentos porque hicimos una canción muy hermosa. Les mando un beso muy grande.